Entre Hinchas El Independiente del Valle cuenta con su propio centro de entrenamientos llamado Centro de Alto Rendimiento Con unas espectaculares instalaciones para los jugadores, tanto para el equipo de primera como formativas Unas instalaciones sorprendentes que muestran el crecimiento en tan poco tiempo de este prestigioso club Y aquí es donde los jugadores sacan o descubren su máximo potencial Jugadores que luchan para estar en lo alto, día tras día Y cuya trayectoria muestra un gran esfuerzo para sus sueños Trabajamos nosotros aquí con los chicos, trabajamos aquí con los jugadores Es una colaboración de todos y empezamos a generar contenidos que a nosotros nos hacen ser tendencia Este es el gimnasio, aquí los chicos tanto de primera como de formativas practican, entrenan Y es importante también acá a nuestro frente o a mi frente podemos ver algo muy interesante Nosotros tenemos aquí lo que nosotros llamamos motivadores Estos son los jugadores representativos de nosotros Junior Zornosa, que ustedes ya lo conocen, escribió esa frase Y es una forma de motivarles a los chicos Esa frase dice, la grandeza de un jugador se mide con la humildad que posee Daniel Ascona también escribió esta frase Motivándoles a los chicos Para llegar al éxito no pretendas hacerlo de repente Siembra poco a poco para recoger finalmente el fruto deseado Acá tenemos también un departamento de ayuda psicológica Un departamento de ayuda mental Ahora vamos nosotros a ingresar a la parte de primera Nuestros jugadores en sí son muy creyentes Son muy creyentes en Dios, en su religión, en la Virgen Por eso nosotros tenemos aquí la capilla Entonces donde los jugadores vienen, hacen entregas florales Oran antes de los partidos, antes de salir a cada partido Por acá a este lado tenemos nosotros la piscina Es importante también para la adecuación física Tener este tipo de ejercicios Ahora vamos a entrar al área de la concentración de primera Es un lugar donde normalmente no suele entrar gente Que no es del equipo de primera Pero por ser ustedes vamos a hacer algo especial Agrovisual es de primera, acá los chicos reciben Podemos echarle un ojito Aquí pueden dar las charlas técnicas del profe Vamos a ingresar al camerino de los jugadores de primera división Los que los vemos domingo a domingo Entonces como tú podrás ver Cada jugador tiene su espacio Tiene una foto en su locker Aquí cada uno de ellos se sienta Se cambia y se prepara para los partidos Aquí tenemos un hidromasaje y la piscina polar Pues vienen acá, hacen su terapia Incluso si están lesionados Nos vamos a colar en las habitaciones de los jugadores Normalmente los jugadores concentran un día antes Vas a encontrar aquí una bulla Porque los jugadores son súper alegres Tienen nuestro escudo y tienen nuestro lema Pasión, solidaridad, responsabilidad Tenemos un sinnúmero de copas ganadas por las divisiones formativas Y dentro de eso te contaba Que tenemos nosotros aquí la Copa Santiago Esta copa la ganaron los jugadores de la categoría sub-18 En Brasil en un torneo en el mes de enero de este año Aquí los jugadores comparten cada cierto tiempo Un asado, una parrillada Un momento de esparcimiento, de distracción Para que no estén siempre concentrados en fútbol Ellos de vez en cuando quieren unir más al grupo Quieren ser más bulliciosos y más alegres De lo que normalmente son Vienen acá, comparten Se ríen entre risas y bromas Y eso hace que el grupo sea cada vez más unido Y cada vez más fraterno El club de alto rendimiento especializado independiente del Valle Un club que ha crecido poco a poco Consiguiendo estabilidad y manteniendo el fiel compromiso de luchar Para no fallarle a su gran afición Un club transparente Que muestra resultados con victorias tangibles Y con su gran labor con niños y jóvenes Que formaran parte algún día del fútbol ecuatoriano Mario, mostrarte Mario, mostrarte Mario Y te quedaste escondido Mario Dale Y es que con un equipo que solo sabe mirar para adelante Solo se puede conseguir el orgullo de una hinchada fiel Este es el fútbol del Independiente del Valle Un fútbol justo y una labor social más justa aún Que deja en alto el rendimiento del fútbol ecuatoriano Me da mucha alegría ver más gente en el estadio Rumiñahui Quizá cuando empezamos no nos iba a apoyar mucha gente Pero ahora pienso yo que la hinchada es fundamental Es jugador 12 Veo que mucha gente va al estadio a apoyarnos Y bueno, creo que eso es motivante para nosotros Ver que la gente le gusta más Independiente Que va a apoyar Y bueno, decirles que vayan al estadio Apoyarnos todos los 90 minutos Que son una pieza fundamental en el equipo Nada más decirles a los niños A los chicos que están acá Que se esfuercen Tienen todas las comodidades Para hacer lo que les gusta Que es jugar al fútbol Y pues nada Sale lo mejor Y que Dios lo bendiga a todos Un saludo a toda mi gente De la Che Guevara De San Pablo Que siempre me están apoyando Y bueno A todo Puerto Rico en especial Un saludo para esa gente linda de Río Verde Que son la familia Creo que va a ser muy lindo Y un saludo para todos Un saludo para entre hinchas Muchas gracias por su visita Y serán siempre bienvenidos A mi familia A mi madre A mi esposa A mi hija Que está lejos Pero de todas maneras Son ellos los que me impulsan Para seguir trabajando Para seguir ahí Un saludo principalmente A los seguidores de Independiente del Valle Gracias por apoyarnos Gracias por ir al estadio Y pues a las personas Que todavía no se animan Vengan Bienvenidos al estadio A que vivan una verdadera fiesta En el estadio de San Golqui Siempre es una fiesta Y sobre todo Independiente es de eso Es alegría Es fútbol Eso Y un saludo a toda la hinchada Independiente del Valle Independiente Más que escucha Independiente ¿Cuándo? ¡Haga la victoria siempre! 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 Gracias.